Antes de que empecéis, me gustaría, en nombre de la Orihuela, transmitir fuerzas y ánimo a toda la gente que ha tenido pérdidas en cuanto a familiar, en cuanto a temas materiales, que yo creo que no podemos ser ajenos a toda la tragedia que hemos vivido y también agradecerles el ejemplo que nos han dado a toda la sociedad. Creo que el haberlo vivido de cerca me ha permitido ver la generosidad que ha habido, el tratar de ayudarnos los unos a los otros, el trabajo en equipo. Yo creo que al final es difícil porque después de una tragedia el poner eso en valor, pero yo al equipo se lo he intentado transmitir, que yo creo que la vega baja nos ha dado un ejemplo en cuanto a solidaridad y sobre todo también en que estamos hartos de ver los telediarios en el cual vemos tantas maldades que nos pensamos que ahora mismo todo el mundo es malo y creo que el haber vivido esto tan de cerca nos ha permitido ver que hay muchísima gente buena, que ha habido gente que se ha jugado a su vida por tratar de ayudar al lado, de ver que toda esta tragedia, pese a que haya gente que no nos haya podido tocar, nos ha servido para estar más cerca y creo que seguramente con el paso del tiempo valoraremos. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias por el ejemplo y sobre todo por todos esos valores que muchas veces se habla mucho en palabras, pero que hay que verlo realmente en una situación así para poderlo ver y yo creo que en eso somos afortunados de vivir en una población en la cual lo habitan mucha buena gente. ¿Hay muchas informaciones circulando sobre el estado del campo de los arcos a estas alturas que sabes tú? A ver, con el paso de las horas la información que llega viniendo es más positiva. Creo que los técnicos llevan trabajando varios días porque creo que al final en un lugar en el cual habitan 1.500 o 2.000 personas en un partido, lo que hay que garantizar es la seguridad de todas estas personas. Entonces, creo que un informe no se puede emitir en un día. Creo que hay que mirar todos los pequeños detalles del campo para que en el momento en el cual se diga que el campo se puede utilizar normal, de forma parcial, no se puede utilizar, pues al final esté bien corroborado y sobre todo lo que hay que preservar es la seguridad de todos los espectadores. Ahora mismo creo que, igual que si me preguntas ayer, está un escenario muy negativo y yo pensaba que no íbamos a volver a jugar en los arcos, las informaciones es que se están viendo y a lo mejor los daños no son tan graves como parecían y se pueden buscar soluciones para seguir jugando en los arcos y que a lo mejor se pueda tener un cierre parcial. Entonces, creo que hasta que los técnicos no imitan el informe no nos posibilita el poder buscar soluciones. Y ya te digo, dentro de toda la catástrofe en la cual vivimos, pues creo que estamos para, una vez las cosas hagan oficiales, empezar a pensar soluciones, porque al final darle vueltas a algo que no es oficial y no tiene credibilidad creo que es algo absurdo. Entonces, creo que estamos en ese punto, esperar, porque en las próximas horas se hará oficial y en función de eso, pues el club ya está trabajando para intentar buscar alternativas a cualquier escenario en el cual nos encontremos, sabiendo de que una vez pasemos el partido de Hércules, a priori hay tres partidos que se tienen que jugar en casa. Hablando de eso, que se desplaza más corto después de Hércules, por ejemplo, tras a ver, sí que hemos sabido que hay pedido un poco el cambio de turno y que se puede allí el partido de la primera vuelta. ¿Qué expectativas tenéis de que la federación pueda aceptar eso? Al final, nosotros ahora mismo, a mí a nivel deportivo, me ocupa y preocupa el partido de Hércules, que es lo inmediato. Yo sé que a nivel de club, el club está trabajando mucho. Por eso ayer me reía un poco en cuanto a que veía ciertos comentarios con que si la gente está preocupada con el tema de que si iban a salir autobuses y de cada alicante, porque al final eso es un problema ahora mismo que es secundario. Yo sé que la directiva está trabajando a destajo para tener información sobre el campo, porque al final el no tener el campo nos genera un perjuicio económico, social y deportivo muy importante, que al final habla de… A nivel económico, te priva de tener ingresos a nivel de asistencia, a nivel de publicidad, a nivel de que tú ahora mismo los abonados han sacado un abono y no sabes la solución que le puedes llegar a dar. A nivel social, porque en el caso de que no se pueda jugar en los arcos hay que buscar un escenario que nos permita movilizar a la gente sin que el factor público nos tengamos que resentir. Y a nivel deportivo, porque no es el escenario ideal. Creo que llevamos una temporada en la cual no hemos perdido en los arcos. Creo que desde el último partido Atlético Levante, hace dos temporadas, no se pierde. Entendemos que el objetivo pasa por jugar en los arcos, que si no se puede nos tendremos que adaptar y a partir de ahí no nos queda la otra. Pero creo que ahora mismo estamos en ese momento en el cual hay que intentar dar pasos firmes y creo que en eso, en todos los escenarios posibles que hay, la directiva está trabajando para tener soluciones, porque al final aquí hay un corto plazo que te dice que hoy es el último día para informar del cambio, que yo creo que en ese sentido la federación no es ajena a nuestro problema y te puede alargar el tema del plazo. Pero sí que es verdad que uno de los escenarios que hay es el cambio de partido. Yo creo que con el sábado se ha hablado, pero no es algo que vaya a ser. Entonces, yo te digo, creo que en las próximas horas, en función de que la decisión que se tome sobre los arcos, seguramente tendremos ya informaciones y veremos que los pasos que se den sean seguros y firmes. En el partido del Hércules, los entrenamientos de esta semana, ¿has podido o es posible aislar a los jugadores de todo esto que ha pasado, como has dicho al principio, intentar utilizarlo como herramienta de motivación? Porque han visto que la venta baja se ha salido. Pues al final es lo que te digo. Yo siempre os transmito que yo soy una persona positiva, que trata de ver siempre la botella medio llena. Creo que después de haber estado cuatro días sin entrenar, el primer día que nos vemos en Crevillente sí que les digo que creo que es el día propicio para hablar de todas las anécdotas, de lo que han vivido, de esterilizar los sentimientos que ellos tengan, del que no haya pasado mal transmitirlo, los que no hayan podido estar mejor, pues escuchar también relatos que yo creo que nos hacen relativizar un poco todo y darnos cuenta de lo que es la vida, de que lo pasas a tenerlo todo a en un minuto no tener nada. Y creo que para mí es importante porque es lo que te digo, trato de esa experiencia que hemos vivido, trasladarla al vestuario y que al final, en vez de esa situación que nos haga daño y nos divida, nos haga más fuertes. Y creo que todo lo que hemos vivido nos tiene que servir para ser más fuertes, para darnos cuenta de que estamos respaldados por una comarca que en los malos momentos ayuda, que te empuja, que todo el mundo es consciente de que hemos vivido una semana típica en el cual cada día nos hemos ido adaptando a las circunstancias de donde hemos podido entrenar. Hemos tenido problemas de todo tipo a nivel de lavandería, de no tener la ropa y tenemos que buscar soluciones y el club constantemente está buscando soluciones a todos los problemas que tenemos. Nosotros hemos trabajado quitando el tener que cambiar de instalación, hemos trabajado de forma normal. Además, el equipo lo veo ilusionado con el partido del domingo, con ganas de competir, que al final, el no haber estado una semana sin partido, pues nos da ese estímulo de necesitar competir el fin de semana. En eso estamos. Yo estoy ansioso de volver a ver al equipo. Quiero volver a ver al equipo competir porque lo veo bien, lo veo fuerte, lo veo con energía de querer sumar, consciente de que el domingo visitamos uno de los escenarios más bonitos de la categoría, pues vamos a disfrutarlo. Ya te digo, creo que el equipo llega preparado y el no haber tenido una ubicación fija de entrenamiento no va a ser una excusa. El Hércules anunció que en típico de esta semana la destitución del entrenador. ¿Cómo crees que pueda entrar eso a otro tema? Pues nunca sabes si eso va a ser algo positivo o negativo. Al final, todo es en función del cristal con el cual lo mires. Te da una información positiva o negativa. Las informaciones que tenemos a día de hoy, porque en un principio han nombrado un entrenador interino, que era el segundo entrenador de Lluís, aprovecharle para mandarle tener un abrazo a Lluís, que es un muy buen profesional. Y a partir de ahí, una persona que conoce a la plantilla, que seguramente tenga una perspectiva diferente. Vamos a ver. Al final, ya te digo, yo estoy sobre todo más que centrado en lo que me pueda encontrar con el Hércules, ocupado y preocupado en que seamos nosotros mismos allí, de que hagamos un buen partido, que no nos pueda el contexto, que estemos a la altura del escenario en el cual vamos. Y tratando de transmitir seguridad y confianza, porque yo creo que estamos bien. Y el equipo lo veo creciendo semana tras semana y es el momento de demostrarlo. ¿Qué tipo de partidos esperas? ¿Qué tipo de escenario para el domingo? También tenemos en cuenta que hemos visto varios partidos este año distintos entre sí. ¿Y el domingo qué esperas? Pues espero que al final ellos, después del cambio de entrenador, hagan un inicio de partido importante, en el cual nos traten de someter y meter dentro. Y creo que nosotros, igual que el día del Villarreal, a mí me preocupaba más, en vez de la gestión del balón, la gestión de los espacios, a mí me preocupa el balón en el partido del domingo. Creo que necesitamos tener balón, necesitamos jugar en campo contrario. Vamos a intentar reunir perfiles que nos lo posibiliten, a sabiendas de que enfrente tenemos un gran rival. Creo que es un equipo con unas expectativas altas, un presupuesto de equipo aspirante a ser playoff, que sí que es verdad, que también casualidades de la vida, porque el rival que nos dejan y lo cogemos nosotros, yo puedo ver todos los partidos, que creo que el Hércules merece llevar más del punto que llevan, porque yo creo que, por ejemplo, el día del Prat, si hubiera tenido una dinámica de un equipo campeón o una dinámica positiva, es un partido que puede ganarlo. El día del Villarreal hace una muy buena primera parte, y sí que es verdad que cuando el Villarreal se pone por delante de la segunda al contraataque, lo tritura. Y el día del Levante es un partido que, como mínimo, merece empatar, siendo eso, porque al final le encaja algo en el minuto 8, tiene 20 minutos malos, pero del 20 al 90 es un monólogo del Hércules, en el cual genera 8 o 10 ocasiones, y es un partido en el cual, casualidades de la vida, el partido que menos merece ganar el Levante de los tres que ha jugado anteriormente, se lo gana el Hércules, y el que más merece, que es el Hércules, pues no puntúa, por lo que hablamos de la segunda vez, que al final no va de méritos, no va de sensaciones, sino va de meter la pelota y a partir de ahí los partidos crecer. Pues creo que es un equipo que está esperando esa victoria que les permita cambiar la dinámica, que creo que ellos son conscientes que el partido contra nosotros se puede dar, pues vamos a verlo. Yo al equipo lo veo convencido para dar el salto. Que vamos a sufrir, claro, ganar en el Rico Pérez, pocos equipos ganan allí sin sufrir. ¿Que van a dar en momentos difíciles? Sí. Estamos preparados para ellos. Si sufrimos 50 minutos contra el Villarreal, los momentos que sean contra el Hércules, nos va a tocar sufrirlos. Pero ahora bien, con balón creo que vamos a estar mejor. ¿Y en cuáles? Pues a día de hoy tenemos la de Urzaiz, segura, que recuperamos, ya está en fase de recuperación, la operación ha salido bien, ya está trabajando para tratar de acortar los plazos, y en un principio ya han completado todas las semanas. Sí que es verdad que hay jugadores que están entrando de forma parcial y hay que ver esa evolución cómo va, pero es una muy buena noticia el ver que ya tenemos a Rodri trabajando con el grupo, ver que todo el mundo está preparado para sumar y ayudar. Yo creo que eso nos da fuerza, porque al final cuantas más alternativas tengamos, más fortaleza tiene el grupo como colectivo. Entonces ya deseando de que Urzaiz vuelva también con el grupo para tratar de tenerlos a todos, y al final esa competencia interna es la que nos hace diferentes, y yo creo que ahora mismo están todos súper enganchados para intentar que el domingo ser de la partida y sobre todo que el equipo logre sumar en Enrico Pérez. Pues al final es una putada, porque al final yo sé que este partido para la gente en la Vega Baja es especial, creo que todos teníamos marcado en rojo este calendario, en el calendario esta fecha, porque se tenía muchas ganas de ese derbi, de esa proximidad, entonces al final se hace complicado. Yo creo que cuando hablamos el lunes, una vez pasado ya todo el temporal, de que ahora estamos en fase de reinventarnos todos, creo que vuelve a intentar volver a la normalidad dentro de la dificultad que tiene cada uno, la dificultad que conlleva en que el próximo domingo hay partido, que puede ser un buen momento para desconectar, para intentar encontrar una alegría en algo que, evidentemente, una victoria nuestra en Enrico Pérez no va a paliar todos los daños materiales que ha podido tener cualquier persona de Orihuela, o ya no te quiero decir, aquellos que hayan perdido un familiar. Pero sí que es verdad que estamos ahora mismo buscando noticias positivas que alegren la autoestima de la ciudad y que menos que poder estar y vivirlo. Que ojalá nos puedan acompañar, que evidentemente está justificado el momento en el cual están viviendo, que si no hubiera habido ninguna situación como la que ha pasado, el club era el primer interesado en facilitarles el desplazamiento a todos para que pudieran ir, pero que las cosas vienen como vienen, entonces creo que hay que atender ahora mismo a lo importante. Entonces, pues aquellos que nos vengan y nos ayuden, trataremos de hacer el mejor partido posible para que estén orgullosos de su equipo y los que no puedan están justificados, está entendible y ojalá podamos brindarles esa victoria que desde casa les permita el estar felices y el cobrar esa normalidad y después de ahí, pues ya te digo, a pensar de que en un principio tenemos tres partidos en casa y que todo ese sentimiento de compañerismo, de generosidad, de humanidad nos sirva para hacernos fuertes. Porque estamos ahora mismo en un momento en que a nivel deportivo y a nivel social necesitamos estar todos muy juntos, estar fuertes, estar unidos, entender que esto va a ser un año difícil, que esto es otra prueba más, que nos tiene que, en vez de dividirnos, servirnos para sobresalir y ya te digo, creo que este equipo ha pasado muchas penurias y se ha hecho fuerte y sigue vivo y sigue latiendo y parecía que era imposible volver a segunda vez y ya lo estamos y ahora estamos en ese momento de competir la categoría, de entender que el todos nos acerca a cumplir el objetivo y creo que el domingo es otra prueba más de que este club y esta ciudad está muy vivo y que al final ni el mal temporal ni nada va a poder con nosotros y creo que estamos en ese momento en tratar de ser positivos y desde la positividad crecer todos a todos los niveles de la vida.